La Fiesta de los Tolos 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 Realmente algo que te llega al corazón Algo que te llega en la intimidad de tu ser Porque son palabras que realmente Tú escuchas y dices Bueno, estos tipos están locos Estos tipos, ¿qué pasa con ellos? Y hoy vimos a dos forcados Hablar y desnudarse Íntimamente de la vida Como personas y como forcados Esto enseña a todos No únicamente a los aficionados a la Fiesta de los Tolos Sino enseña A todos, a todo el público en general Para toda la gente Que escucha las pláticas y las tertulias De este tipo de personajes De la Fiesta de los Tolos Yo creo que no se habían dado tantos Festejos taurinos en Clasquera No te puedo decir En este año cuántos hay Pero sí te puedo decir Que son más de Cien ¿No? Entre Echar las vacas a los alumnos De las escuelas taurinas No villadas Festivales taurinos Corridas Festejos menores Corridas de toros Y tú lo dices acertadamente ¿No? Todo esto que se viene haciendo Iniciamos en Tetla Pasamos a Santana Chautempan Fuimos a Coapiastla Huamantla Estamos en Clasco Mañana una no villada Muy interesante Con tres chavales Que son las posibles figuras O los posibles sucesores Del Zapata De Rafael Ortega De Pepe Angelino Del propio Pana Que es el Mojito Emilio Macías Sebastián Palomo Pues bueno Todo esto es una preparación Que se va dando ¿No? El día de mañana También actúa un rejonero Tlaxcalteca Yo creo que Uno de los mejores rejoneros De México Luis Pimentel Que va a actuar Acompañado de los Forcados tesiotecos Pues todo esto Es un preparativo Para esta gran feria Que se va a dar En el mes de octubre En noviembre En Tlaxcala Sabemos que vienen Figuras del Torero de España Los carteles Figuras del Torero de México Toreros Tlaxcaltecas Que están en un momento Ahorita Sublime en México Y que bueno Pues es una gran feria Vienen las tiendas públicas Conferencias también Exposiciones Yo te quiero decir Que la Fiesta de los Toros Hoy en día en Tlaxcala Se vive con esa gran intensidad Pero se vive con una gran intensidad Porque Tlaxcala Ha sido netamente Históricamente taurino La pasión desborda Por nuestro ser En todos los tlaxcaltecas Tú Al lugar que vas Hablan de Fiesta de los Toros Y tú no puedes salir de México De aquí de Tlaxcala Y ir a otra parte De nuestra república O a nivel internacional Cuando hablas de Tlaxcala Hablas de la Fiesta de los Toros Hablas de la Fiesta de los Toros